50 años no es nada, dice el dicho, bastante trillado y falso, sobre todo si pensamos en la historia argentina, la historia política argentina. 50 años cumple el Partido Comunista Revolucionario, el PCR. Nos acompañan para charlar un poco de su historia y del presente y de política. Juan Carlos Alderete, uno de los referentes históricos que integra la mesa nacional del PCR, si no me equivoco. Comité Central. Bien. Y Luciano Álvarez, Secretario General de la Juventud Comunista Revolucionaria, que es el ala joven, digamos, del partido. Gracias por acompañarnos. No, gracias por invitar. No, gracias a usted. Bien. Primero, Juan Carlos, que obviamente más experiencia tiene el partido. Me decías, en 1975 te afiliaste, ingresaste. ¿Qué, a grandes rasgos, podemos pensar algunas diferencias importantes entre ese PCR y el de hoy? Sí. Llevado por esa necesidad de la vida propia de uno, la propia familia, los propios padres. Llevado por esa necesidad de cambiar la sociedad, con eso, cuando uno es joven y el impulso que tiene, que cree que a la vuelta de la esquina la va a lograr, o haciendo tres cosas va a lograr. Ahora, abracé lo que hacía el Che Guevara. Eso fue antes de que dejara el deporte profesional. Luego dejé el deporte profesional para ir a trabajar porque quería ser sindicalista. A partir de allí fui en búsqueda de distintos partidos políticos, de distintas ideologías. Leía mucho sobre la Revolución Rusa, sobre la Revolución China, sobre la Revolución Francesa, sobre la Revolución Cubana. A partir de allí, es que, bueno, en ese camino de dirigente gremial, me invitan a un plenario de la agrupación clasista primero de mayo en el Córdoba Sport, allí en el año 75. Acá por el barrio de Valvanera, ¿no? No, en Córdoba, en Córdoba, en Córdoba, que lo dirigía René Salamanca, que era el secretario de la Mata de Córdoba, miembro de la CGT de Córdoba, la CGT histórica combativa que hubo en Córdoba de esa época. Así que, bueno, el tema es que cuando voy a ese plenario, yo me habían invitado porque estaba en el Movimiento Villero, en la capital, que tenía un peso político grande el Movimiento Villero, pero en el transcurso que me invitan y que voy al plenario, me eligen delegado general de la planta febril que estaba trabajando. Así que fui en calidad de invitado como el Movimiento Villero y también como delegado febril, ¿no? Lo cual me han invitado a dar un saludo en ese plenario. Por supuesto que en ese momento los trabajadores mejores pagos del país, los más combativos del país, que había que aprender muchas cosas de lo que hacía el Movimiento Obrero en Córdoba, por supuesto que uno temblaba como una hoja de papel a la guerra del micrófono, a saludar a antes de a mil dirigentes de todo el país, principalmente mecánicos. Entonces, y que estaba presidiendo ese plenario nuestro líder histórico, que es René Salamanca, que él con simples palabras decía, negro, quédate tranquilo, habla con el corazón, no invente ninguna frase porque los obreros no van a entender la frase que invente, es decir, y equivocate. Es decir, y otra de las cosas que también aprendí de él, un dirigente sindical, un dirigente que tiene responsabilidad, tiene que tener una formación política y una educación política. Nunca me dijo qué partido, que también rescaté eso, de que nunca me dijo qué partido. Pero ahí es como que me sonó en la cabeza y decir, claro, tiene razón. Es decir, no es porque no tenía vinculación con algunos miembros del Partido Comunista Revolucionario, al contrario. Y eran tan pesados que me lo escapaba también yo, ¿no? Es decir, estaba encima, encima, encima. Pero creí la militancia, ¿no? Es decir, por lo tanto, allí cuando vuelvo de ese plenario, allí ya en el primero de mayo, un acto en la plaza primero de mayo, allí me afilio directamente a... Que no pasé por la juventud como en este caso Luciano está en la juventud, pasé directamente a los grandes. Eso en el año 75. Año 75. Y, bueno, 13 años más tarde, nací a Luciano, charlaba un poco la edad que tiene 30 años, que sí, se afilió a la juventud como primer paso. Y quizá, proveniendo de una militancia distinta, quizá no la Fabril, me contabas cómo llegaste al partido. O a la militancia, ¿no? Yo me afilié a la juventud del partido en abril del 2001, en la escuela secundaria. Entré en el Politécnico de Berazategui, ahí empecé a ser parte del centro estudiante, y ahí conocí a la juventud. En ese momento me afilié, justo en el medio del argentinazo, toda esa situación. Bueno, y desde ahí para acá, acá estamos. Bien. Me imagino que me hablabas que en esos años vos estabas militando los barrios, ¿no? En barrios humildes, en el 75, bueno, a mediados del 70. Bueno, venía de... Yo vivía en colegiales, estaba dentro del movimiento villero, porque también dirigía Villa Dorrego, en colegiales. Fraga, muy fraga. La dictadura la hizo desaparecer, ¿no? Claro. Acá está bien la Villa Dorrego, ¿no, Fraga? Me estaba confundiendo. Habían cinco villas en colegiales, que estaban pegadas entre sí. Bien. Feni, Mitre, Dorrego, Matienzo, Feni. Claro. Y, Juan Carlos, digo, 50 años, vos no entrás en el 68, que es cuando nace el PCDR, pero, bueno, muy cerquita. Hablamos de contextos de dictadura, cuando nace el PCDR, bueno, contexto democrático, el peronismo, la tercer gobierno del peronismo, otra dictadura, la más cruenta de la historia argentina, el alfonsinismo, el menemismo, todo el periodo neoliberal, ¿se fue reconvirtiendo el partido, la militancia? Me imagino que sí. Bueno, en primer lugar, yo me afilio meses antes del golpe de Estado, en el 76, ¿no? En lo cual también allí, como venía el movimiento villero, funcionábamos con distintos curas, con Carlos Mujica, con Goni, Goni vivía en la Villa, es decir, un cura muy reconocido en ese momento, que es justamente el que me salva de que no me chupara la dictadura en el golpe de Estado, ¿no? Porque él me va a buscar la fábrica y me hace sacar ya para el lado de Quilmes, es decir, y ahí pasé a la clandestinidad en la dictadura. Así que, en ese sentido, lo que me ha enseñado el partido, justamente, y lo poco que aprendí del partido en ese momento, lo llevé a la práctica, ¿no? Llevé a la práctica de decir, bueno, ya veníamos diciendo que íbamos a tener una feroz dictadura nosotros, y por eso en la lucha antigolpista también perdimos compañeros, es decir, no han matado compañeros en la lucha antigolpista. Y después también el partido decidió que ninguno nos fuéramos del país y nos quedáramos en el país para luchar contra la dictadura, ¿no? Son hechos históricos que realmente son imborrables, es decir, más allá de que hemos perdido compañeros muy valientes, compañeros muy... dirigentes muy convencidos de la necesidad de la revolución. Y otra de las cosas que hemos aprendido, que en los años 70, cuando yo me incorporo a la agrupación clasista primero de mayo, éramos estarios, porque únicamente podían integrar la agrupación clasista del movimiento obrero, los revolucionarios. Los que no eran revolucionarios, no. O sea, en este caso, los radicales, los peronistas, y después viendo la historia del radicalismo, cómo nace el radicalismo también, que justamente nace con un grupo guerrillero, ¿no? Es decir, en estas cuestiones... Y ahí aprendimos de decir, por eso, cuando fundamos la corriente clasista y combativa, le agregamos la palabra y combativa. No combativa en seca, sino le damos una caracterización política y una valoración política, por eso es decir, y combativa. Es decir, los clasistas y combativos. Es decir, que están los compañeros de otras estaciones ideológicas, políticas, que también están... Y son combativos, igual que nosotros, ¿no? Así que... Claro, bueno, digo, 50 años de partido, de organización, me imagino que tiene que ir mutando, cambiando, ayornándose. Incluso la creación de la corriente también tiene que ver con nuevos tiempos, tiempos en los que el trabajo formal se desarma, o ya no hay esas instancias patrón, proletario, trabajador, sino que hay excluidos y a los que hay que, de alguna manera, atender en sus necesidades, ¿no? Claro, por eso también vivo y que es un gran acierto de nuestro partido a decir, el movimiento obrero tiene tres afluentes, que son los jubilados y los trabajadores desocupados, con una concepción de que el trabajar, a organizar los trabajadores desocupados, con una concepción de que tenemos que ir a la búsqueda del trabajo formal, ¿no? Es decir, no quedarse... Pero bueno, lamentablemente, las políticas que aplican los distintos gobiernos y el capitalismo y los imperialistas es tener cada vez más un ejército desocupado, porque de allí también se basan ellos para rebajar el salario, mano de obra barata y demás, ¿no? Bien. Y en esa actualidad, con ese contexto social que estamos comentando, la juventud, me imagino, en los barrios debe tener como... debe ser la pata quizás más activa, incluso hoy en día, ¿o no? Sí, nosotros hoy estamos en una pelea en particular en los barrios alrededor del problema de la droga, ¿no? Nosotros desde la juventud, la corriente clasista y combativa, largamos hace un tiempo el movimiento Ni un pibe menos por la droga, porque en esos cambios que vos decís, en el último tiempo el principal problema de la juventud en la Argentina se transformó, la droga se transformó en el principal problema que tiene la juventud en la Argentina, entendemos nosotros, y eso no puede estar separado del problema de la falta de perspectiva de futuro, ¿no? Nosotros decimos que la droga es una estación de llegada de una cantidad de problemas que tienen los pibes y las pibas en los barrios, que tiene que ver con, en primer lugar, no tienen perspectiva de futuro, no hay trabajo para la juventud en la Argentina, no hay... es muy difícil acceder a la educación y los que llegan a la escuela cada vez es más grande la deserción en la escuela secundaria, ni hablar de la universidad. Los lugares para hacer deporte son cada vez menos y nosotros peleamos polideportivos, centros culturales y demás para poder que la juventud tenga lugares donde pensar otra salida, otra perspectiva. En eso estamos hoy en relación a lo del trabajo en los barrios, donde la juventud de la corriente clasista y combativa ha crecido mucho y se ha desarrollado en todo el país en el último tiempo a partir de lo que significó la emergencia social y esa unidad que fuimos construyendo en el último tiempo que tiene que ver con los calletanos, calletanos decimos nosotros, que es la corriente clasista y combativa, la CETEP y barrio de pie, que nos permitió pegar un salto y nos permitió pensar en el desarrollo de esa juventud que vos decías en los barrios. Por otro lado, nosotros también desde la juventud comunista revolucionaria trabajamos en el movimiento estudiantil secundario que te decía recién, tenemos un trabajo muy importante en la universidad, que ahí están los compañeros de la CEPA que es la corriente estudiantil popular antiimperialista que dirigen una cantidad de federaciones regionales que son parte de una cantidad de centros estudiantes que vienen también de protagonizar la última gran movilización de la comunidad educativa universitaria Plaza de Mayo. Estamos en una cantidad de lugares y en todo el país. Bien. Y en cuanto al movimiento de género, antes hablábamos, yo no lo sabía que los primeros encuentros de mujeres el PCR como organización dio un fuerte impulso. Imagino que ya de alguna manera como en la mayoría de las organizaciones militantes o políticas están instaladísimas las discusiones, debe haber disputas incluso de las mujeres por ocupar ciertos lugares que es algo que pasa en todos lados. Lo miro a Juan Carlos porque me imagino que quizá con la experiencia debes notar una mayor diferencia. Y la disputa es política y la disputa es de línea también de cómo se tiene, cómo es el movimiento nacional femenino, ¿no? Es decir, la disputa que se transforman allí es para cambiar el carácter también de los encuentros, cambiar el encuentro de los carácteres. Algunas compañeras proponen de hacer el encuentro de la elite de los dirigentes, ponernos de acuerdo los dirigentes, los sectores que estamos involucrados y no que participe desde la compañera más sufrida y más pobre de abajo que también protagonice la discusión, la lucha política porque entendemos que de esa manera también la compañera va presentando batalla también en política a los poderosos, ¿no? Bien. Bueno, este viernes, 21 de diciembre, se hace un acto, van a realizar un acto, una suerte de celebración, pero también un acto político donde imagino que se van a plantear los objetivos o desafíos. Si alguno de los dos me quiere comentar un poco, ¿cuáles serían esos objetivos y desafíos bien en concreto? El desafío es que tenemos que tener un Partido Comunista Revolucionario bien de masa. Estamos creciendo, pero tenemos que crecer mucho más y un Partido Comunista Revolucionario de masa de que realmente seamos miles de militantes que militemos por la revolución, ¿no? Es decir, porque entendemos que la única manera de llevar felicidad al pueblo es cambiando todo de raíces y cambiar todo de raíces tampoco lo va a hacer un solo partido y un solo sector, ¿no? Y por supuesto que uno se siente tremendamente orgulloso porque también el Partido Comunista Revolucionario acompañó desde su fundación a la corriente clasista y combativa y siempre ha estado al lado de la corriente como así también la corriente clasista y combativa aportó también para ayudarnos a nosotros a elaborar teoría, a elaborar línea, a elaborar política. Bien. Bueno, feliz cumpleaños. No sé si se dice en estas dos ocasiones feliz cumpleaños, pero es así. Gracias, Luciano. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. No, al contrario. Gracias a vos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Gracias.